cuando quieran brindo por las mujeres que derrochan simpatía brindo por lo que vuelven con las luces de otro día brindo porque recuerdo tu cuerpo pero ni de tu cara brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada eh chavales que pasa soy la fecha feliz navidad chavales el año pasado por estas fechas la fecha 12 os pidió que os portaseis bien conmigo y lo habéis hecho así que yo creo que los reyes os van a traer todo lo que les pidáis aprovechad yo me acabo de asociar con ella y vamos a montar una academia para formar a las futuras fechacs yo también quiero pediros que os portéis bien con la fechac del año que viene y con todo el mundo mientras tanto les enseñaré a estas pequeñuelas todo lo que se necesita para ser una buena fechac café, humor, sentidiño y un poco de mala leche pero sobre todo arquitectura mucha arquitectura por cierto arquitectura ¿tú que les vas a pedir a los reyes? bueno yo por una temporada no tengo nada más que pedir ¿y por qué no? ¿y por qué no? pues por esto pegarle fuego a la escuela y le pegó fuego a todo esa es la historia y pegarle fuego a esa escuela diabólica feliz navidad feliz navidad que caiga hoy en el vaso grito por la victoria por el empate y por el fracaso grito por la victoria por el empate y por el fracaso grito por las canciones que van tocando la maqueta cállate y caiga brito por el alma de la fiesta no es un momento triste ya que brito por amigos grito por el futuro por la música y el río grito por el futuro por la música y el río